Yo soy el master chef de la casa productora Deleitaré tus papilas auditivas Un sazón, único, formidable receta Enfruta si mi mente es lo que la hace secreta Moreo cada vez te pongo buenos condimentos Mi especialidad hace ritmos violentos El platillo de hoy será hardcore con argumentos Va incluido el micrófono como mejor complemento Y una sopa de letras que forman palabras Para crear las rimas que forman los versos Son 16 líneas directas desde mi cabeza podrida Un agua más como bebida y de postre Un pudín sabor de diferentes voces Beba esta sensación ya Lo vas a esperar, lo vas a desear Adicta en mi música, vas a quedar en el resto de rap De la Machine Club, mamá, ya no tengo duda Que las pistas no me gustan cocidas, me gustan crudas Hay pocas probabilidades de que te me montes En la actualidad el aroma sale del norte Debajo, para arriba, con la visativa Sabía que podía con la vida día a día Yo podía ser, siempre tuve el poder Pero me dejé llevar por el sistema Monterrey Monterrey, Babilonia, cambio mi rutina Resistencia, me queda todavía Sigue siendo mía Porque a mí me gusta demostrar cómo lo hago Mucha pincha lengua larga Pero de frente los trago Pero es un halago Porque si me escuchas Me porto como la paloma Que caga en tu cachucha y flow Para los que saben de flow Que quieren vivir flow ¿Cómo quieres criticar si no sabes hacerlo, bro? Tengo ganas de vivir en mi campana Sentir famosa de cada palabra que te gana Yo voy a quedar en su memoria Si nacimos para morir Yo voy a rapear pa' hacer historia Si no te fletas, porfa, no te metas Y vete, si tienes hambre Tras mi sierra hay un bufete Voy a encontrar la última gota de agua en el desierto Y yo voy a rapear hasta caerme muerto En cada paso deja rastro en el concreto Voy a dejar con ganas de más en cada concierto La MH, somos los más cabrones Si te metes al mar vas a topar con tiburones Soy el King Kong, el number one de las canciones Y sin fumar moto a mi estilo flota como los aviones En cada bombo lo que compongo Pongo, descompongo, raperitos con chongo Y si no fluyes, ¿por qué no huyes si corres en? Especial el combo pa' que te ahorres Mucha gente cree todavía en lo que nunca ven Seguro que no saben que lo que hagan bien Quieren ser bien, no saben a quién Pulvar de un fraude, respeta lo que vales Hay afuera los animales, con pocos morales Cargan sus puñales para causar los males Sucio los mares, bebemos el odio que dio Y ya no caben tantos dementes Diferentes, gente, la paz es humo Igual que sus dientes, pendientes Hay muchos delincuentes, serpientes, ¿me entiendes? Ya todos traicionan cuando te emocionan Cambian de persona de la noche a la mañana Madre, si ya no despierto, búscame en la zona En razona, lo mío es hip hop contra la impunidad Disfruto mi edad, estado de ebriedad De seriedad y de ansiedad Piedad piden tantos y tantos Se van en cantos, llegan los llantos Nos tienen hartos, aptos para aguantar Un presidente que en la esquina te pueda asaltar Militar, representas el país Nos quitas el maíz y olvidas de su raíz Patriotas, métale pelotas La gente está en el piso y con la cumbre no lo notas 2-0-1-3, más ropa tu MP3 Escuchan mejor mis maquetas que todos tus LPs No lo ves, crees que es juego, pero el fuego es de nosotros Somos monstruos en el beat sin fin Ven miedo en sus rostros Chingo de locos, auriculares rotos Hipócritas y jotos, rostros llenos de votos Dos fotos quedan cortos a merced de mi placer No nací en cassette, pero sé cómo se debe hacer A igual que ningún detalle Lo suspensó como un chuler, pasó de clonas Si escribes prefiero rap, Woody Miller, soy el killer en mi estate I'll take high, fly, every day No suena guay, suena con madre, fucking fake guy Dependen mucho de sus likes, sus plays, sus fans, su fama Diario me lacudo de ellos con ram en mi cama No sé qué drama, mi mente llama al flow Alcol, humo y marihuana, mi música, mi hip hop Yo, llevo la bala, tus baladas van a la basura Llego a la tortura, puramente desatada y dura Huye a qué, se desprendió mi estilo de mi cuerpo Ángeles tocan choline, si detienen el tiempo Adentro de mí, un río corre lento Una cascada de mierda cruda, no pierdes su movimiento Yendo de aquí pa' allá, no tengo un camino fijo Sueños que desean cumplir, ayer se hicieron añico Un trastorno emocional, me ha prendido el foco Camino con mi gorra, un tanclado, para mí tú eres poco Cargo con una espada en mi espalda Si no sabes quererte, bendigo que te trate bien el karma Deslizo mi pluma, una vida se debusta en partituras Cerraduras selladas por el santo rap de ideas puras Warriors industry, madafucka, mh crazy Mic, mic, micrófono, respeto lo que dice Quiero romper fronteras en espera De qué es lo que pasará si no hay manera De salir de esta atmósfera que me quiebre internamente Cliente frecuente de un presente, nada decente Escritor dependiente de lo que rodea mi mente Vivo tranquilo mientras ordeno mis ideas Rapeando por la calle cuando el viento me corea Fuera de la realidad me siento libre Mi mano toma la pluma cuando mi alma me describe En un entorno sensible apuntando a tu dirigible Con efecto reversible para medir el calibre De su tono, su forma de escribir y sus palabras Sobre las pistas del master matando a quien más alabas No sabrás por dónde será que llegó el ataque Escucharme me relaja como un paseo por el parque Somos el MH para que bien se te grave Aventando a tus orejas bombas de frases letales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.